Andrés Rosillo y Meruelo. El Socorro, una de los primeros lugares en firmar su independencia, fue cuna de algunos de los próceres y personajes del movimiento independentista de Colombia, entre los que se cuenta al canónigo Andrés Rosillo quien nació en esa villa el 3 de octubre de 1758. Como muchos de los personajes destacados de la independencia, Rosillo, estudió su bachillerato y su carrera de abogado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe de Bogotá y posteriormente realizó sus estudios eclesiásticos, carreras que combinó a lo largo de su vida. Entre 1782 y 1802 se desempeñó en diferentes cargos entre los que se cuentan el de capellán mayor de la ermita de Nuestra Señora de Monserrate, cura párroco de Simacota, donde se distinguió como párroco progresista, durando en este cargo seis años, luego pasó al curato de Fomeque, donde reedificó la Iglesia. El 7 de diciembre de 1787, fue recibido oficialmente como abogado de la Real Audiencia. De 1787 a 1789 desempeñó los cargos de promotor fiscal del arzobispado, asesor del provisorato, examinador sinodal, vicario superintendente de la Villa del Socorro y vicerrector interino del Colegio Mayor del Rosario, donde era catedrático de filosofía. El 18 de diciembre de 1802 fue elegido rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, siendo su vicerrector el padre Pedro Salgar, quien lo delataría por sus andanzas revolucionarias. Rosillo, se presentaba como un canónigo rebelde y era reconocido entre las autoridades coloniales como un conspirador. Era bien sabido que en su residencia se realizaban tertulias revolucionarias y que tenía relación con otros ilustres patriotas conspiradores, que se reunían en el Observatorio Astronómico. Uno de los hechos que lo revela como conspirador revolucionario, fue el de los sucesos del 10 de agosto de 1809 en Quito, donde se destacó por propagar las ideas libertarias y democráticas, contra la monarquía española y la opresión colonial, hecho que provocó su detención por parte de las autoridades cuando se desplazaba hacia la Villa del Socorro. El 21 de enero de 1810 llegó a Santa Fe hecho prisionero y permaneció en el convento de los Capuchinos hasta el 21 de julio del mismo año, cuando el pueblo lo aclamó, lo liberó de la prisión y fue llevado al salón de sesiones de la Junta Suprema de Santa Fe, a la cual lo incorporaron, posterior a estos hechos, Rosillo continuó moviéndose entre la vida eclesiástica y política. El 11 de diciembre de 1810, Rosillo obtuvo 44 votos que lo elegían como obispo de la diócesis de la Villa del Socorro, ya que esta última pretendía un obispado independiente de la arquidiócesis de Santa Fe, hecho que se conoce como el Cisma del Socorro. Como el llamado Cisma, fracasó, Rosillo fue nombrado diputado de la Provincia del Socorro en el primer Congreso del Nuevo Reino de Granada. Rosillo se arrepintió ante el Capítulo de Santa Fe y obtuvo la aceptación de su entrada de nuevo al Coro de la Catedral. El 12 de febrero de 1812, ingresó de nuevo al Capítulo. En cuanto a su actividad política durante la Primera República Granadina, el canón Igor Rosillo, participó en defensa de la causa patriota. Fueron célebres sus sermones en apoyo a la independencia y los folletos que publicó sobre diversos temas. En los años de la pacificación española y del régimen del terror, Pablo Morillo desterró al canón Igor Rosillo con otros eclesiásticos revolucionarios a las cárceles de España. Rosillo fue puesto en la cárcel de la Inquisición de Valladolid hasta la Revolución de Rafael del Riego en 1820, cuando le abrieron las puertas y pudo regresar a la Nueva Granada. En la década de los 20, tomó parte en varios asuntos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y en especial, en la definición del patronato republicano. El 2 de febrero de 1823, el canón Igor Rosillo, fue nombrado de AM por el Capítulo y el Gobierno de la Gran Colombia. Tuvo estrechas relaciones con el libertador Simón Bolívar, a quien frecuentaba con sus visitas en el Palacio Presidencial. En sus últimos días, viajaba al Socorro con frecuencia, y también a Zomeque y Chiquinquira. El canónigo Andrés María Rosillo y Meruelo, murió el 25 de septiembre de 1835 en Bogotá, a la edad de 67 años.